Señorita. Gloria a Dios. ¿Quieren veros? Bien. ¿El Visconde de Jodelet? ¿El Visconde de Jodelet? Sí, señora. ¿Le conocéis? Es mi mejor amigo. Pues a hacerle entrar prontamente. Sí, señora. Hace tiempo que no le veo y me encanta esta aventura. ¡Esperad! ¡Esperad! Yo os avisaré cuando le va a marcharme. ¡Ah, qué grande es tratar con Indor Ángel! ¡Ah, Marqués! ¡Amigo mío! ¡Ah, Visconde! Por tu buen talento, que sin duda alguna me ganaste, amigo. ¡Cuánto me complace verte! ¡Qué alegría me da encontrarte aquí! ¡Abrázame otra vez, te lo ruego! A fe mía, nada tengo que decir. Aunque un pícaro no debe guiarse de otro pícaro. Dime, Visconde, ¿hace mucho tiempo que no has visto a la Duquesa? Hace más de tres semanas que no la he visitado, Marqués. ¿No sabíais que esta misma mañana ha venido el Duque a llevarme a correr un siervo con él? ¡Oh, qué maravilla! Pues fíjese, señor Marqués, yo he estado atendiendo a la baronesa personalmente todas las noches, debido a que su esposito, el baroncito, ha estado muy enfermito. Señoras mías, perdonad esta breve laguna mental. Permitid que os presente a este caballero. A fe mía, que es digno de que le conozcáis. Justo es venir a aprendiros lo que se os debe. Y vuestros encantos exigen sus derechos señoriales sobre toda clase de personas. Eso lleva a vuestra cortesía hasta los últimos límites de la nizombra. Este día debe quedar señalado en nuestro almanaque como un día muy feliz. Señoras mías, no os extrañe ver así al Visconde. Acaba de salir de una enfermedad que le ha dejado el rostro pálido, como veis. Son los frutos de las vigilias en la corte y de las fatigas en la guerra. Sí, porque no sabíais, señoras. Estáis viendo en el Visconde uno de los hombres más esforzados del siglo. Es un valiente de pelo en pecho. Oh, no me cedeís en nada, marqués. Ya sabemos tan bien lo que sabéis hacer. Cierto es que ya nos hemos encontrado los dos en la refrieta. Y en sitios donde hacía mucho calor. Sí, pero no tanto como aquí. Nuestra amistad se forjó en la guerra. Y la primera vez que nos vimos, mandaba él un regimiento de caballería en las galeras de Manta. Es cierto. Pero vos estabais en ese sitio antes de ocuparlo yo. Y de acuerdo que no era más que un simple oficial cuando ya mandabais vos dos mil caballos. Oh, señor Visconde, ¿es usted un veterano de guerra? La guerra es una cosa muy bella. Mas, a fe mía, la corte recompensa muy mal a las gentes de servicio como nosotros. Lo cual hace que quiera yo colgar el uniforme. Yo por mi parte siento una furiosa ternura con los hombres de espada. También yo los amo. Mas quiero que el ingenio dé realce a la bravura. ¿Te acuerdas, Visconde, de aquella media luna que arrebatamos a los enemigos en el sitio de Arras? ¡Oh, no tengo más remedio que recordarlo, messier! ¡Los caballos relinchando! ¡La explosión de los cañones! ¡Las espadas en el aire! Y en una de esas guerras, fui herido allí en una pierna por una granada. Y tengo aún las señales. ¡Ay, pobrecito! ¡Malmoacé! ¿Podéis acercaros, por favor? Así comprenderéis qué herida fue aquella. Tocad, tocad un poco. ¿Aquí? 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 Pero no más de ahí. En verdad, qué es grande la cicatriz. Vamos, Emma Belón, permíteme un instante vuestra mano. Tocad hasta aquí, justo detrás de la cabeza. ¿Lo notáis? Sí, sí, claro que noto algo. Nos parece como si fuesen dos bolas grandotas. Ay, sí, sí, muy grandes y muy raros. Un mosquetazo que recibí en la última campaña que hice. ¡Ve aquí otra herida que me atravesó de parte a parte en el ataque de gravelinas! No, no es necesario. ¡Ay, qué pena! Pero gracias a Dios que vivo estás. Pero yo sí voy a mostraros una rabiosa llaga. ¡No es necesario! Lo creemos sin verla. Son las huellas honrosas que revelan lo que uno es. No dudamos de lo que soy. Dime, visconde, ¿tenéis ahí tu carroza? Sí, claro, marqués. ¿Y para qué? Pues llevaríamos a estas damas a pasear y les haríamos un regalo. Señor marqués, no podemos salir hoy. Pues en ese caso, propongo enseñaros a avanzar como en la corte. ¡Jafé mía, está muy bien pensado! A eso sí accedemos. Luego, brindaremos con champaña, borguiñón, pinos de la borgoña, cascarilla. ¡Ah! ¿Cómo se captó al lado del señor Visconde? Dime, Visconde, ¿qué os parecen estos ojos? ¿Y qué te parecen a ti, marqués? Pues, yo digo que les va a costar trabajo a nuestras libertades sacar de aquí las bragas enjutas. Al menos, al menos por mi parte, experimento extrañas acudidas y siento que mi alma vende de mí. ¡Ay, cuánta poesía! Mademoiselle. 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 ¡Uh,cutsz! ¡Ah,csapes! Bueno, pues, cambio... Uno, dos. Uno, dos. Y, uno, y dos. Y, uno, y dos. ¡Señor Visconde, cuidado con la herida! Ah, adelanten! ¿Qué hacéis aquí? ¡Hace tres horas que os busco! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es esto? ¡Señor, hágase tu santa voluntad! Pero, ¿dónde se habrán visto, dos payasos más ridículos que estos? No. ¡Es muy de vuestro estilo, infame, queridársela de caballeros. Ahora vamos a presentaros a estas simpáticas jóvenes, estos pseudo-elegantes caballeros. No entiendo, pero ¿qué significa esto? Muy pronto lo sabrá. Señora Giorgius, señoras y señores, esto es una apuesta. ¿Cómo? ¡Explíquense! No he querido darme por entendido, puesto que soy un hombre violento y me hubieran por así. ¡A callar, bufón! ¿Soportar una enfrentación en nuestra presencia? ¡Eso no es nada! Dejémoslo así. Nos conocemos desde hace un largo tiempo y entre amigos no va a ofenderse uno por una broma. ¡Sí! ¡A fe mía! ¡A fe mía, vergantes! ¡No os reiréis de nosotros! ¡Os lo prometo! ¿Qué es esto? ¡Se venían a perturbarlos así en nuestra casa! Pero señoritas mías, ¿cómo vamos a tolerar que sean tratados mejores que nosotros nuestros lacayos? ¡Lacayos! ¡Que vengan a enamorarlas a costa de nosotros y a disponer del baile! ¿Gestos? ¿Vuestros lacayos? Sí, nuestros lacayos. Y no es nada ni de bonito ni de elegante hacer lo que estaban haciendo. ¡Oh, cielo! ¡Qué insolencia! Más, no sacarán partida de nuestra ropa para dársela de caballeros. Y si queréis amarles, serán por sus lindos ojos. ¡Oh, señor marqués! ¡He aquí el marquesado y el viscondado que acabo de terminar! ¡El señor se apiade de nosotros! ¡Ah, pícaros! ¿Tenéis la osadía de entrar en competencia con nosotros? ¡Vayan a otro sitio! ¡A dársela de caballeros! ¡Que ya es demasiado esto de suplantarnos! ¿Quiere que nos quitemos la ropa? ¡Vamos! ¡Pronto! ¡Quitaos la ropa! ¡¿Cómo?! ¡Que se quite la ropa! ¡He dicho! ¡Señor visconde! ¡Usted dispone! ¡No, no, no, señor marqués! ¡Disponga usted! ¡Señor marqués! ¡El visconde se va! ¡Y el marqués también! ¡Señor Lagrange! ¡Señor Ducrosy! ¡Vuestras vestimentas estarán en su lugar en un momento! ¡Juro que tomaremos venganza de ello! ¡O que moriré en el intento! ¡Sí, señor! ¡Y vosotros, vergantes! ¡Osáis permanecer aquí después de vuestra insolencia! Pero, señorita mía, ¿tratar de este modo a un marquesito? ¿Y a un viscondito? ¿Lo ves, amigo mío? Así es el mundo. La menor desgracia hace que nos desprecien la gente que nos querían. Vamos, camarada. Vamos a buscar por tú en otra parte. Bien veo que aquí no se ama más que la vana apariencia. Y la virtud totalmente desnuda. No es para nada considerada. Y ahora, a ocuparse de los coches, de los caballos y de todo lo demás, propio de su condición. Vamos, pronto, lacarios, infames, salísse aquí, prontamente. Y ahora, señoras mías, en el estado en que se encuentran, podéis proseguir sus amores con ellos hasta que os plazca. Ahora, os dejamos en completa libertad de hacerlo. El señor y yo no nos sentiremos nada celosos. Con sus permisos. Señora Georgibus, amigas mías. ¡Ay, qué horror! ¡Qué vergüenza! ¡Se vergüenza! ¡Pillo! ¡Me muero de rabia! ¡Acabo de enterarme de lindas cosas! ¡Oh, madre mía! ¡Nos han gastado una broma sangrienta! ¡Sí, una broma sangrienta! ¡Resultado de vuestra impertinencia! ¡Claro! ¡Melindrosas! ¡Caprichosas! ¡Les ha ofendido el trato que les habéis dado! ¡Sin embargo, desdichado de mí! ¡Tengo que tragarme la frenta! ¡Tenemos que soportar los padres! ¡No sé qué me detiene! ¡Para no trataros de igual modo! ¡Vamos a ser la comitilla de todo el mundo! ¡Y la burla de todo el pueblo! ¡Esto es lo que habéis conseguido! ¡Con vuestras extravagancias! ¡Rápido, rápido! ¡A sus habitaciones! Y a partir de hoy en esta casa no quiero ni crema, ni leche de burra, ni polvo de rostro en mis caras. ¡Y se acabaron las novelas! ¡Sí, mamá! ¡Sí, tía! ¡Usted tiene razón!